¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! ¡Ay, bello Adrian! ¿Cuándo será el día que me veas más que como una amiga? ¿Quieres que te vea como una hermana? ¡Ay, obvio no, Sabrina! ¡Quiero que Adrian me vea como su novia! ¡Ah, ya! ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Ya está lista mi sándwich? ¡Sí, ya está listo! ¡Ay, qué bueno! ¡Moría de hambre! ¿Y entonces qué vas a hacer? ¡Ay, Sabrina! ¡Pues obvio! ¡Me voy a comer el sándwich! ¡Yo no hablaba del sándwich! ¡Hablaba de Adrian! ¡Ah, ya! ¡Ay, no sé! ¡Siempre me esfuerzo para gustarle y no lo logro! Quizá no te has esforzado lo suficiente. ¡Ay, claro que sí! ¡Una vez le escribí 150 cartas! ¡En realidad las escribí yo! ¡Ay, bueno sí! ¡Pero estaban a mi nombre! ¡Ay, el punto es que Adrian no me dijo nada! Quizá debas intentar con... ¡Ay, también una vez le envié mil selfies mías y nada! No entiendo cómo no te hace caso. ¡Ay, ya sé! Quizá solo debas investigar qué cosas le gustan. ¡Ahem! ¿Quién le gusta? ¡Ay, es buena idea! ¡Me encanta! ¡Pero cómo voy a hacer eso! Pues quizá debas escuchar a Adrian, platicar con él. No sé, investigarlo un poco. ¡Ay, sí! ¡Tengo una idea! ¡Espera, Chloe! ¡Ibamos a hacer la tarea! ¡Ay, tú puedes sola! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, bella Lady Ball! ¿Cuándo será el día que me veas, mi Lady? ¿Adrian? ¡Ah, sí, Natalie! Tu amiga está aquí. ¿Quién? ¿Marinette? ¡Ay, yo vio no, Adrian! ¡Soy yo la única inigualable, Chloe! ¡Ah, sí, Chloe! ¿Qué haces aquí? ¡Ay! ¿Que ya no puedo venir a visitarte como cuando éramos pequeños y mejores amigos? ¡Ja, ja! ¡Ya sabes que sí, Chloe! ¿Buscas algo en mi cuarto, Chloe? ¡Ah, no, nada! Solo lo observaba. Tenía mucho que no venía y veo que tienes muchos pósters de Ladybug. ¡Ah, este sí! ¡Es que... ¡Tienes una foto de Ladybug en las manos! Sí, es que, bueno, me gusta mucho y yo... ¡Adrian! O sea, Ladybug es una super heroína. Y es que no es mala onda, pero ella... ¡Ya sé, ya sé! ¡Ella no se va a fijar en mí! ¡Eso es! A Adrian le gusta Ladybug. Entonces yo... ¿Chloe? ¿Estás bien? ¡Sí! Este... Estaba un poco distraída. Pero bueno, ya me voy. ¿Qué? ¡Pero si acabas de llegar! ¡Ah, sí! ¡Pero ya me voy! ¡Bye! ¿Ah? ¡Ah! ¡Qué rara está Chloe! Siempre ha sido rara. ¡Plag! ¡Ay, es la verdad! Bueno, sí, un poquito, pero... Sí se portó más rara cuando le mencioné que me gustaba Ladybug, ¿verdad? ¡Mmm! Pues creo que sí. Ahora vamos a ver la tele. ¿Qué le pasará a Chloe? ¡Ay, no hay nada en la tele! ¡Ah, todo está bien aburrido! Interrumpimos la programación para dar un anuncio. ¡Uy, por fin! ¡Algo interesante! ¡Shh, Plag! Hay un acontecimiento muy importante en el Parque de París. ¡No se hable más! ¡Plag! ¡Las garras! ¿Quién iba a pensar que ese acontecimiento tan importante era solo un gatito atrapado en un árbol? Es que los gatitos son traviesos, mi Lady. ¡Ay, Kat! ¿Te he dicho lo linda que te ves hoy? ¡Ah, sí, Kat, pero... Y siempre te ves linda. Ah, he estado pensando en un cambio de look. ¿En serio? ¡Tal vez! ¡Uy, seguramente un cambio de look sí la ayudaría! ¡Uy! ¡Esa Ladybug tiene el amor de mi Eytren! ¡Qué bueno que por fin la encuentro! ¡Prepárate, Ladybug! ¡No sabes lo que te espera! ¡Pero aún ha decidido qué look nuevo quiero hacerme! ¡Ya te dije! ¡Hagas lo que hagas, te seguirás viendo linda! ¡Uy, me tengo que ir, mi Lady! ¡Hasta la próxima! ¡Es el momento! ¡Bye, gatito! ¿Sí me hago un cambio de look? Pues yo diría que sí. ¿Te verías mejor? ¡Hola, Chloe! ¡Hola, amiga! Oye, quería pedirte un favor. ¿De qué se trata? Es que mira... ¿Estás bien? ¡Chicle! ¡Se me atoró! ¡Ay, no! ¡Te estás ahogando! ¡Tranquila! ¡Yo te ayudaré! ¡No puedo! ¡Ahora sí, Sabrina! ¿Qué? ¡Ahora, Sabrina! ¿Me prendiste una trampa? ¿Ah? ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Suélteme, suélteme! Lo siento. ¡Muy bien! Pues todo salió perfecto. Pero, ¿segura que Ladybug está bien? ¡Ay, sí, claro! Solo le haré una breve entrevista para saber más de ella. Y así poder gustarle a Aiden. ¡Tú no te preocupes! Está bien. Creo que es la mejor idea que has tenido. ¡Nos vemos mañana en clase! ¡Bye! ¡Chloe, suéltame! ¡Ya fuiste demasiado lejos! ¡Ni creas que te diré cómo gustarle a Aiden! ¡Una chica como tú nunca le gustaría! ¡Eso ya lo sé! ¿Y entonces para qué? Tal vez yo no le guste. Pero tú sí, Ladybug. Así que fingiré ser tú. Y así podré conquistar a mi bello, Aiden. ¡Debes estar akumatizada! ¡No, no lo estoy! Por eso no me importa tener tu Miraculous. ¡Entonces estás loca! ¡Sí, loca de amor por Aiden! Ahora, si me permites, iré a conquistar a mi chico. ¡Todo mundo se dará cuenta de que estoy diferente! ¡Estoy segura! ¡Vamos, gatito! ¡Baja de ahí! Muy bien. Iré a la escuela y... ¿Mi Lady? ¡Ay! ¡Se me olvidaba este sujeto! ¿Eres tú? ¡Ah! Sí, soy yo, Ladybug. ¿En serio? Sí, aquí está mi Yoyo. No es un disfraz ni nada. ¡Ah! ¡Te hiciste un cambio de look! ¡Sí, eso! ¡Me hice un cambio de look! ¡Te dije que te verías linda! ¡Sí, sí! ¡Me tengo que ir! ¡Iré a la escuela! ¡Es tarde! ¡Guau! ¡Luce tan linda! Pero... ¡Ya es tarde! ¡Garras fuera! ¡Tienes queso! ¡Después, Plagg! ¡Tenemos que irnos a clase! ¡Ay! ¡Espera a mí! ¡Por favor! ¡Todos pónganme atención! ¡Silencio! ¿Qué está pasando? Pues Ladybug dará un anuncio. ¿Ladybug? Sí, soy Ladybug. Pero... Tienes el cabello rubio. Lo sé. Es que me quité la peluca que usaba. ¿Usabas peluca? Sí, porque en realidad mi cabello es rubio. Mmm... No te creo que seas Ladybug. ¡Aquí está mi Yoyo! Y una falsa Ladybug no tendría esto. Es verdad. ¿Qué pasa? Ladybug acaba de decir que su cabello es rubio. Sí, creo que ya lo había notado. ¿En serio? ¿Yo no? Oh, Adrian. Ya que están todos aquí, el anuncio que tengo que dar es que... Yo, Ladybug, soy Chloe. ¿Qué? ¿Tú eras Ladybug todo este tiempo? Sí, soy yo, Adrian. Ay, no puedo creerlo. Yo tampoco. Y es que... Tiene el Yoyo. Lo sé. Ah, me estoy confundido. Lo sé. Y por eso quisiera que más tarde pudiéramos hablar en tren. ¿Qué? Sí. Te veo en la noche a las ocho en punto. Te explicaré todo lo que está sucediendo. Ok. Amigo, soy yo. Ladybug después de todo este tiempo te invitó a una cita. ¡Eso creo! Ahora entiendo por qué Chloe actúa tan rara. ¡Ella es Ladybug! ¡Siempre ha sido Ladybug! Ay, esto está tan raro. Espero que Marinette venga pronto. ¡Jamás voy a escapar de aquí! ¿Qué voy a hacer? Tengo que irme antes de que Chloe haga algo. ¡Upsi! Demasiado tarde. ¿Qué hiciste? Invité a Adrian a salir y le dije que Chloe, o sea, yo, soy la verdadera Ladybug. ¿Qué? No puedes hacer eso. Pues ya lo hice. Y ahora me espero una romántica cita con Adrian. ¡No es tú, Adrian! Él es un ciudadano ejemplar. No puedes mentirle. No le miento. Solo no le digo la verdad. A eso se le llama mentir. ¿Ah, sí? Sí. Ahora suéltame y yo arreglaré este problema. No lo creo. Ya me voy. Chloe, descansa y ponte cómoda que planeo ser Ladybug por mucho tiempo. ¡Ay, no! Chloe engañó a Adrian, pero seguramente Kat notará que no es la verdadera Ladybug. Yo sé que mi Chloe invitó a Adrian, pero como ella ya me dijo que es Ladybug, yo también estoy dispuesta a decirle que yo soy Adrian. Y espero que esta cena romántica le guste. Ah, hola, Kat. Hola, mi Lady. ¿Cómo estás? Ah, bien. Qué bueno, mi Lady. Ah, tengo algo importante que decirte. Ay, no me digas que tenemos que salvar París, porque yo no sé cómo y entonces... ¿Tú no sabes cómo salvar París? Ah, no. Este, decía que yo no sabía cómo poder faltar a mi cita que tengo hoy. Ah, ¿y es muy importante esa cita? Pues sí, justo necesitaba hablar contigo de eso, gatito. Definitivamente se acabaron tus coqueteos conmigo. Yo estaré con Adrian. ¿Con Adrian? Sí, él es tan lindo. Y tú ni nadie nos va a separar. Ay, estoy nerviosa, tengo hambre. Ay, se ve deliciosa. ¿Quién sabe quién haya dejado esto por aquí? Ay, me la comeré. Ah, yo traje todo esto para ti, porque debo decirte algo muy importante. Ya sé que no me quieres escuchar. Pero déjame decirte que... Me ahogo. Pizza. ¡Oh, yo te salvaré, Ladybug! ¡Yo te salvaré, Ladybug! ¿Qué? Ya estoy aquí, Ladybug. ¿Sabrina? Sí, yo. Lo siento mucho. No debí de haberte atrapado junto con Chloe. Es que confía en ella, de que no te haría daño. Aunque te hubiera dicho eso, Sabrina, lo que hicieron estuvo muy mal. Lo sé y lo siento. No quería hacerte daño. Hablaremos después. Ahora desátame. Está bien. 12 segundos después. Entonces, ¿todos piensan que Chloe es la verdadera Ladybug? Sí, porque trae tu yo-yo. Pero tiene el cabello rubio. Les dijo que usaba peluca. Y por supuesto, nadie le creyó, ¿verdad? Pues, todos le creyeron. Ay, ¿pero qué? Ladybug. ¿Qué más hizo Chloe? Pues, por lo que sé, está teniendo una cita con Adrien. ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! ¡Me tengo que ir! Esta vez sí actué muy mal. Espero que Ladybug pueda resolverlo. ¡Ah, qué bueno que sí logré salvarte, mi Lady! ¡Ay, sí, lo sé! Ahora necesito que sepas la verdad de quién realmente soy. Kat, entiendo que estés enamorado de mí. Pero no hace falta que me digas tu identidad secreta. O sea, es que yo amo a Adrien. Sí, lo sé. Y por eso te diré que yo soy... ¡Ay, tú ahí! ¿Ladybug? ¡No puede ser! Sí, yo soy Ladybug. ¡Ay, claro que no! Yo soy Ladybug. Estoy confundido. Pues, no lo estés, porque yo soy Ladybug. Tengo el cabello azul. Sí, pero tú dijiste que te cambié de hacer look. ¡Y lo hice! Y yo soy la verdadera Ladybug. Ella solo está usando una peluca y quiere confundirte. ¡Claro que no! ¡Que sí, que no! Bueno, ya. Ambas son lindas y sobre todo con tu cabello rubio. ¡Ay, gracias! Ya sé que se ve lindísimo este tono de cabello con mi traje. Pero... ¡Osh! La apariencia no es lo importante. ¡Con que sí! ¿Con que sí qué? Ya sé quién es la verdadera Ladybug. A ella no le gustan las apariencias. ¡Ay, pero es que yo solo quería gustarle a Adrien! Pero esta no es la forma de acercarte a un chico, Chloe. No puedes fingir ser una persona que no eres. ¡Exacto! Además, estuvo pésimo lo que le hiciste a Ladybug. ¡Ay, ya! ¡Ah, perdón! Sé que hice mal y no lo volveré a hacer. ¡Pues más te vale! ¿Y deberías pedirle una disculpa a todos por mentir? Sí, y sobre todo a Adrien que me dejó plantada. Seguramente se dio cuenta de que tú no eres la verdadera Ladybug. Sí, seguramente fue eso. ¡Ay, me iré a quitar esto! Y mañana en la mañana le pediré disculpas a todos en la escuela. ¡Vaya que esa chica está muy mal! ¡Sí, vaya que sí! Y tú ya estabas a punto de decirle tu identidad secreta, gatito. ¡Ay, gracias por salvarme, mi Lady! ¡Siempre te salvaré! ¡Ay, mi Lady! ¡No hay ninguna como ella! ¡Lo siento mucho, chicos! Yo no debí fingir ser alguien más. Estuvo muy mal. Perdón, Adrien. Ah, está bien, Chloe. No pasa nada. Solo creo que no debes de volver a hacer eso. Tú eres mi amiga y siempre lo serás. Gracias, Adrien. ¡Sabía que ella no era Ladybug! ¿Estás bien, Adrien? Sí, por lo menos sé que Ladybug está allá afuera. Esperando ser conquistada por mí. ¡Ay, Adrien! ¡Hola, chicos! ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué, no sabías que Chloe se hizo pasar por Ladybug? ¡No! ¡Qué bárbara! ¡Ay, sí! ¡Qué mala onda! ¡Pero cuéntenme todo! ¡Ah, en esta foto Ladybug se ve tan linda! Ojalá la conociera realmente. Y pudiera salir con ella. Decirle quién soy. Ojalá ella me llamara mi celular para invitarme a salir y... Bueno, ¿Marinette? ¿Qué? ¿Qué? ¿Si quiero salir a tomar un helado contigo? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Allá te veo! ¡Juguetes fantásticos!